En el mundo del espionaje existe un servicio de inteligencia que se ha ganado pulso el calificativo de eficiente. Nos estamos refiriendo al Mossad, el Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales del Estado de Israel. Esta noche en la nueva entrega de nuestra sección Top Secret vamos a intentar desvelar el funcionamiento de este peculiar servicio de inteligencia. Para ello, como siempre, nos acompaña. ¿Quién nos va a acompañar? Pues Sassi Alami, que nos escucha desde nuestros estudios de Radio Nacional Málaga. Sassi, buenas noches. Buenas noches, Jorge. ¿Cómo estás? Pues encantada. Aquí, rodeada de buenos compañeros en esta bellísima ciudad de Málaga. Hoy sí que estás allí en Málaga, ¿no? Sí, hoy estoy ya en Radio Nacional Málaga. Sassi, lo primero que nos llama la atención del Mossad es su leyenda, ¿no? Esa leyenda que califica a sus agentes como de los más preparados y cualificados de la profesión. ¿Eso es así, de verdad? ¿Estamos ante uno de los servicios de inteligencia más eficientes del mundo? Sí, al menos durante... ¿Te ha costado ahí? ¿Te ha costado? Me ha costado. Bueno, es que hay personas que me están escuchando esta noche, que han estado muy cerca. No solamente lo que has dicho, sino también vengativos. Quizás así, una de las operaciones más conocidas del Mossad fue la denominada ira de Dios, ¿no? Es decir, la venganza de Israel tras los atentados terroristas de Múnich en 1972. En torno a esta operación, nuestro compañero Manuel Redegay ha elaborado el siguiente reportaje. Vamos a escucharlo. En agosto de 1972, el mundo asistía maravillado a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Múnich. Un evento en el que la UN República Federal Alemana volvía a maravillar a todos con su poderío tecnológico y su diseño futurista. Fueron unos Juegos que pasaron a la historia por tres acontecimientos. Las siete medallas de oro y sus correspondientes récords olímpicos del nadador norteamericano Mark Smith. La victoria en la final más polémica de la historia de la URSS sobre Estados Unidos en baloncesto. Cinco de septiembre, cuatro y quince de la mañana. Un grupo de terroristas entra en la Villa Olímpica disfrazado de deportista. Y por el atentado contra el equipo olímpico israelí. Ocho o nueve atletas del equipo israelí están retenidos como prisioneros. Todos han muerto. Las Olimpiadas Felices se habían convertido de la noche al día en las Olimpiadas del Miedo. Los Juegos Olímpicos simbolizan la amistad, la paz, la unidad entre las naciones. Y todo eso saltó por los aires. El mundo quedó conmocionado y en Israel se impuso la sed de venganza. El impacto de Múnich fue enorme. Yo estaba de servicio en el cuartel del Mossad la noche que ocurrió. Sentí una ira fría. El jefe vino a nosotros y nos dijo, vosotros seréis el brazo extendido de esta oficina. Me di cuenta de que era el principio de un periodo muy ajetreado. Y efectivamente, el Mossad cumplió su premisa de actuar de manera inmediata y sin contemplaciones. Tenemos 11 nombres de palestinos. Todos ellos tuvieron que ver con lo de Múnich. Vas a matarlos, uno por uno. En apenas un año, 11 personas, presuntamente conectadas con los atentados de Septiembre Negro, habían sido asesinadas. Usamos silenciadores para disminuir el ruido. Las vanas tenían una punta hueca para que explotaran dentro del cuerpo. Eso sí, como todo agente de un servicio secreto, en el Mossad se cuidan las armas. Israel no quería que lo acusaran de ser un estado terrorista por usar los mismos métodos que ellos. Así que uno de los factores críticos era que no hubiera armas delatoras en los crímenes. Nadie tenía que poder relacionar los asesinatos e Israel directamente. La operación Ira de Dios es tan solo una de tantas operaciones en las que los servicios secretos israelíes han sido el brazo ejecutor de un estado que vive obsesionado con la defensa y la protección de sus intereses, tanto adentro como fuera de su territorio, cueste lo que cueste. ¿Que me arriesgaría 10 años de prisión por dinero? No, he invertido en su causa más de 5.000 libras desde que trabajo para el Haganá. Recordemos que el Mossad surge de la organización clandestina Haganá, responsable, entre otras muchas acciones, tras acabar la Segunda Guerra Mundial, de introducir a miles de judíos en Palestina. Bueno, Sasi, si antes nos contabas que eran unos servicios secretos vengativos, pues ha quedado más que demostrado, ¿no?, con esto que nos ha contado Manuel, ¿verdad? Manuel Berdegay ha hecho muy bien en tomar como referencia la operación de nombre bíblico, cólera de Dios, porque precisamente eso es lo que marca el antes y el después en el Mossad, pero la venganza realmente es una de sus señas de identidad. Aquí serían el número uno, incluso para los aficionados a este género, pues hay una obra preciosa que se llama Venganza, escrita por uno de los agentes del Mossad más renombrado, que es Yuval Abib, y habla precisamente de esa sed de venganza que a veces ha llevado al Mossad, bueno, pues a tener algunos fracasos y a marcar un antes y un después en su historia. Está en la vanguardia en cuanto a tecnología y pilotaje militar, eso sin duda. Y su braio durante mucho tiempo ha sido uno de los servicios de inteligencia más infalibles del mundo, porque la infalibilidad de un servicio de inteligencia se mide por su capacidad de anticiparse. Palabra clave esta, si hablamos de espionaje e inteligencia, anticiparse a los acontecimientos. Sí, pero lo dices en pasado, ha sido. Bueno, voy a llegar a eso, voy a llegar a eso, impaciente. Muy impaciente, es verdad. Esa capacidad de anticiparse a los acontecimientos, ir siempre un paso por delante, uno o varios. Ataques, amenazas, atentados, control y detección de algunas tenebrosas intenciones, de organizaciones clandestinas o sociedades secretas, porque de nada sirve a un servicio de inteligencia ser infalible, si resulta que se produce un atentado, por ejemplo, una catástrofe, algo no deseado. Entonces, esa capacidad de anticiparse es lo que le ha dado el título durante muchos años al Mossad de ser absolutamente infalible. Durante muchos años lo ha sido. Esa es la realidad. Nos hablabas antes de que son los número uno en venganza. ¿Por qué nos cuentas esto? ¿Por qué dices esto de que son los número uno en venganza? Bueno, porque cuando se sienten amenazados, cuando sienten que el Estado de Israel puede estar amenazado, realmente son implacables. Y además, no desisten nunca. No desisten nunca. Antes hablábamos de la operación cólera de Dios, pero la operación cólera de Dios, que se acabó convirtiendo en uno de los grandes fracasos de inteligencia, especialmente del Mossad, pues tuvo varias versiones posteriores, porque como no conseguían sus objetivos, pues realmente su sed de venganza les llevó incluso a poner en jaque al gobierno de la carismática primera ministra de entonces, que era Golda Meir. O sea, imagínate los problemas que les ha dado su sed de venganza. Oye, ¿es cierta esa leyenda que otorga a los agentes del Mossad un liderazgo, digamos, intelectual sobre el resto de los servicios secretos? Están muy cualificados y están tremendamente preparados, porque también tienen un nivel de exigencia que es muy alto. Le pasa un poco como cuando hablábamos de la KGB. El nivel de exigencia es tan alto que, bueno, solamente la élite de las personas que realmente estén cualificadas para una misión de espionaje pueden formar parte del Mossad. Yo supongo que captaron a sus agentes de una manera muy rigurosa, ¿verdad? Muy rigurosa. Bueno, el secretismo y la forma de reclutar agentes del Mossad. El Mossad ha sido uno de los servicios de inteligencia, fíjate, más secretos del mundo. Incluso hasta no hace demasiados años, todo lo referente a este servicio de inteligencia era un auténtico misterio. Incluso los nuevos agentes de inteligencia eran tanteados, fíjate, dentro del mismo círculo de amigos, familiares de otros agentes, naves vacías, bosques desiertos, garajes, lugares subterráneos, todo esto que suena a muy cinematográfico, pero que es real. Vamos, que eran capaces de captar a nuevos candidatos como agentes en el subsuelo o en las mismas alcantarillas del país. Pero yo supongo que esto se hará en todos los servicios secretos o aquí se hace con una especial atención. Bueno, aquí es que siempre están haciendo casting, siempre están reclutando agentes. Hablando de esta operación de cólera de Dios, que también puede ser ira de Dios, ¿verdad? Ira de Dios, cólera de Dios. Yo la conozco más como cólera de Dios, nombre casi bíblico, ¿no? Claro, bueno, se hizo una película bastante buena de Steven Spielberg. Munich, sí, exactamente. Es buenísima, recomendamos a todos los oyentes de la noche en vela. Oye, ¿qué nos puedes contar de esta operación de venganza? ¿Verdaderamente se acabó con la vida de todos los implicados en aquel atentado? Mira, Septiembre Negro y la posterior operación cólera de Dios constituye, yo diría, que el final de su infalibilidad, el antes y el después del Mossad. En esos Juegos Olímpicos de Munich 72, el comando terrorista palestino, Septiembre Negro, como bien contaba antes el compañero Berdegay, bueno, pues atenta contra la vida de 11 atletas de la delegación de Israel. Y esta operación se salda con los 11 atletas más 5 terroristas del comando Septiembre Negro. Por entonces, la primera ministra a la carismática, Golda May, autoriza una contraoperación clandestina de venganza por la muerte de sus 11 atletas. Con este nombre, cólera de Dios, y tenía como objetivo no sólo vengar el atentado de Munich, sino dar caza a los terroristas y eliminarlos intentando destruir toda la estructura del comando. Antes te he dicho que el Mossad es un servicio de inteligencia extremadamente vengativo y que no duda en perpetrar cuantas operaciones encubiertas o clandestinas sean necesarias para cumplir con sus objetivos. Pero el caso de cólera de Dios, las cosas sencillamente no salieron como esperaban. No salieron como esperaban. ¿Por qué? ¿Cómo esperaban que salgan? Bueno, pues esperaban dar caza al comando terrorista, a los cabecillas del comando Septiembre Negro, cosa que no ha sucedido hasta ahora. No salió como esperaban y por eso, hasta este momento, el servicio de inteligencia más infalible del mundo empieza a poner de manifiesto que lo de anticiparse, palabra clave, si hablamos de espionaje, pues no siempre es posible. Incluso para la élite de inteligencia mundial como es el Mossad. ¿O sea que este puede ser el mayor fracaso del espionaje israelí? Bueno, si tenemos en cuenta que murieron muchos inocentes y que al final los más importantes tardaron, uno de ellos, mucho tiempo en ser localizado. Y el resto se perdieron en países del este, países árabes, y se las ha perdido en la pista incluso hasta nuestros días. La operación cólera de Dios es un fracaso, porque mueren ella gente que ni siquiera estuvo aquella noche en la Villa Olímpica, sino que los verdaderos brazos ejecutores del comando Septiembre Negro, muchos de ellos han salido intactos. O sea, una chapuza en toda regla. Bueno, si quieres llamarlo así... En realidad estos atentados buscaban, porque claro, vámonos a las raíces de por qué se produce este atentado, ¿Cuál era el objetivo de Septiembre Negro? Era la liberación de los 234 presos palestinos en cárceles de Israel. Y como no había la posibilidad de negociación desde Alemania, digamos que simulan, simulan estar de acuerdo con este plan de liberación, poniendo supuestamente a su disposición aviones alemanes para que escapasen. Supuestamente era una simulación, era una operación simulada. Pero la operación, como no podía ser de otra manera, intentaba rescatar a las víctimas, que acabaron siendo los 11 atletas más 5 terroristas. O sea, una chapuza. Una chapuza. Bueno, pero murió gente también. O sea, murió el representante de la OLP, Abdel Zwaiter. Muere Mahmoud Hamshari, representante en Francia también de la OLP, que muere al explotarle un teléfono en la cara mientras contestaba una llamada. Tú decías que siempre es con veneno. Pues no, hay muchas modalidades. Es verdad que hace unas semanas hablábamos de que los servicios secretos siempre estaban matando con veneno. Pues mira, aquí vemos un claro ejemplo, ¿no? Pues mira, tú hablas por teléfono y un teléfono te explota en la cara y pues ahí te quedas. Y para todos aquellos objetivos de la operación cólera de Dios, que estuviesen fuertemente protegidos, que suele ser lo habitual, suelen llevar, bueno, pues guardaespaldas de estos fornidos, se autoriza una segunda operación de venganza. Volvemos a la venganza. En esta ocasión se llama Operación Primavera de Juventud. ¿Primavera de Juventud? Es la segunda versión de Cólera de Dios. Cuéntanos. Y en esta operación Primavera de Juventud, los comandos de Israel lanzan ataques desde el aire sobre Líbano, asesinando a Abu Yusuf, supuestamente asesinando a Abu Yusuf, dirigente de operaciones de Septiembre Negro, y también a Hossein al-Bashir, representante de Al-Fatá en Chipre. O sea que sí se acercaron bastante al entorno de los objetivos, pero muchas personas que estuvieron directamente implicadas con aquella noche, en Múnich, en las Olimpiadas de Múnich 72, siguen todavía, todavía hoy se les ha perdido el rastro. Ah, pues yo pensé que al final habían sido todos asesinados. Bueno, mira, estuvieron mucho tiempo también, la catástrofe continuó con esto de la Primavera de Juventud, porque cuando el Mossad, no contento con la que había organizado, y el fracaso de la primera versión de Cólera de Dios, se dedicó a buscar al cabeza de Septiembre Negro, que se pensaba que era el cerebro pensante de la masacre de Múnich, conocido como el Príncipe Rojo, su nombre verdadero, Ali Hassan Salameh. Pero a través de un confidente, un confidente equivocado, que a veces los confidentes, si dan una mala información, pues pueden crear muchos estragos, le acaban confundiendo con un inocente camarero marroquí. Y el gran cerebro de la matanza de Múnich 72, jamás fue alcanzado a Budaut. Tan solo una pequeña reyerta, que se dice, tuvo en Varsovia, le atacaron en un bar, mientras se tomaba un té, y bueno, salió un poco herido en la mano, pero poco más. Fue levemente herido, y el resto, pues como te decía antes, los verdaderos artífices y protagonistas de Cólera de Dios, pues se refugiaron en países árabes, países del antiguo telón de acero, y aún hoy se les ha perdido la pista. También, el Mossad tiene fama de cierta brutalidad, de usar métodos antidemocráticos, en un tiempo eran comunes los secuestros y los asesinatos, hoy sigue siendo así el Mossad. Son implacables, sencillamente. O sea, que siguen siendo igual de violentos. Y ya te dije que cuando un servicio de inteligencia considera que a alguien sencillamente les es incómodo, hombre, que no son de trato amable, no sé si te vale el eufemismo. No, no, amable, desde luego, que amable, amables, muy amables no son. Vamos, que no le tienen mucho cariño, no le tienen demasiado cariño. Lo que sí está claro es que una característica del Mossad es que tiene un alcance mundial, no se limita únicamente a su entorno más cercano. ¿Cómo son las relaciones con los demás servicios secretos occidentales? Bueno, con la CIA, fantástica. Son casi hermanos, no sé si decir hermanos, pero vamos, tienen una excelente relación los servicios de inteligencia estadounidenses con los servicios de inteligencia de Israel. Con lo cual, con el FSB se lleva mal. No se puede decir que se lleven mal, porque ten en cuenta que muchas veces las inteligencias que podría parecer que son enemigas, a veces, a veces, tienen ciertos puntos de encuentro en los que sí les interesa colaborar e incluso, pues, ciertos intercambios de información. Esto que un día hablábamos que es bastante difícil porque la percepción de riesgo o amenaza es muy distinta a la que puede tener, por ejemplo, el FSB o el SVR ruso con la que puede tener el Mossad. Sin embargo, las agencias, a nivel internacional, claro que colaboran. Y claro que en algún momento dado, cuando les interesa algún intercambio de información, bueno, pues, hacen, digamos, que miran hacia otro lado y, bueno, pues, es posible que puedan llegar a un acuerdo, claro que sí. O sea que... Lo cual no quiere decir que sean amigos. Aquí la política no tiene mucho que ver entonces, ¿no? La política y el espionaje son temas completamente distintos. Jorge, ay, mira, te voy a hablar de la opción de Sansón. Es un plan de contingencia de Israel para destruir al enemigo. ¿En qué consiste la opción de Sansón? Si es que se inventan unos nombres, oye, realmente bonitos, ¿no? Muy llamativos, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Sí, son chulos, ¿eh? Casi bíblicos. La opción de Sansón significa un modus operandi disuasorio que apoya ataques preventivos al enemigo. Vamos a ver. Sería un poco... Voy a atacarte un poquito para dejarte claro quién manda aquí. Eso sería un poco la opción de Sansón. Para que ni te atrevas a tocarnos. Un poco así. Y esto lo hacen habitualmente. Bueno, forma parte de su modus operandi. La negativa plausible. No dejar ningún vínculo con sus acciones. Y la opción de Sansón, por supuesto. En otros servicios secretos, así, si vemos que existe una diferencia entre los de interior, digamos, y exterior, ¿no? Hablamos de la CIA y del FBI, del EBI5 y del MI6. En Inglaterra, el Mossad, ¿tiene alguna diferencia el exterior con el interior? Bueno, el Mossad es el servicio de inteligencia exterior que fundó, además, un carismático agente, Issel Harer, ya muerto, pero hace muy poco tiempo que murió recientemente. Y luego, ¿qué sería? Ese es el... El Mossad sería el equivalente a lo que es la CIA, la Ciencia Central de Inteligencia, Inteligencia Exterior de Estados Unidos. Y luego tienen otra que es menos conocida, que es la inteligencia interna, que equivaldría a lo que es el FBI, y es la Shabak, Inteligencia Anterior, pero que son extremadamente activos también, y, bueno, su causa es generalmente el tema palestino. El tema palestino, porque la estructura del Mossad es tremendamente compleja, significa instituto hebreo, que esto no lo hemos dicho, el significado de Mossad. De Mossad. Significa Instituto Hebreo de Operaciones Especiales e Información Secreta, que es la base del espionaje. Ellos obtienen información a través de estaciones de escucha, que están repartidas por todo el mundo, sobre todo la Shabak. Supuestas empresas y también negocios pantalla, que no resultan ser tales, y muy importante, sus fuentes humanas. Las fuentes humanas son importantísimas en la inteligencia, esto ya lo he comentado en alguna ocasión, ese tipo de información que se da de persona a persona. Y, por supuesto, característico del Mossad, sus dos departamentos, aparte de la Shabak y el Mossad, de asuntos externos, asuntos árabes y asuntos no árabes, que incluye... O sea, lo diferencian. Sí, sí. Asuntos árabes y además se llama así, asuntos árabes y asuntos no árabes, que incluye contraespionaje, control de inmigración, enemigos clandestinos del Estado de Israel, por supuesto, la lucha antiterrorista, y luego hay un departamento también, que es el de guerra psicológica, que incluye además de contrainteligencia y contra propaganda, esto lo incluyen casi todos, un departamento muy curioso, que es el de especialistas en desanimar al enemigo. ¿Qué me estás diciendo? Sí. ¿Y cómo lo haces? Y no sabes... Perdóname, es que me ha sonado muy... Sí, no, no, es que sabía que te iba a hacer gracia. ¿Cómo te conozco ya, eh? Ya me vas conociendo, sí. ¿Cómo te conozco? Sabía que la sonrisita esa se iba a producir. Especialistas en desanimar al enemigo, es decir, dejar al enemigo, minar su autoestima. ¿Y qué le dicen? ¡Ay, qué feo estás hoy, no! No, 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 pero dejarle tan claro que su capacidad de hacerle frente al Mossad va a ser tan improbable que realmente se le quiten las ganas. ¿Usted en qué trabaja? Pues mire, yo me dedico a desanimar al enemigo. Y es un departamento del Mossad Pero esto, mira, perdóname, que parece de Gila. No, no, pues de Gila nada. No sé si Gila se basaría en estas cosas, no lo sé. Pues muy posiblemente. Posiblemente, oiga, está ahí el enemigo y todas... Pero este departamento existe. Y además es tremendamente efectivo porque, bromas aparte, pero cuando el enemigo tiene la autoestima baja y realmente cree que no va a poder con su adversario, se produce el milagro. A veces es casi disuasorio, ¿no? Como lo que hablábamos antes, la opción de Sansón. Te voy a atacar un poquito. Bueno, pues aquí te voy a desanimar un poquito para que veas quién manda aquí y quién tiene el poderío del secreto en el mundo. Ajá. A mí lo que me interesa mucho de lo que me estás contando, aparte, bueno, en realidad me interesa todo, ¿no? Pero esto de Shabak, que me contabas antes, me parece un servicio secreto, muy secreto porque yo no lo conocía y supongo que no es una cosa... La Shabak. Es muy poco conocida. Exacto. Muy poco conocida. Y, sin embargo, tiene una importancia muy grande porque los enemigos interiores del Estado de Israel son muchos. Bueno, son muchos y, sobre todo, la causa palestina. O sea, ahora mismo ese asunto es un polvorín. Ese asunto trae de cabeza los servicios de inteligencia del Mossad como no podría ser de otra manera, evidentemente. Y la Shabak está muy implicada en este tipo de asuntos, con esos dos departamentos, asuntos árabes, asuntos no árabes y especialistas en desanimar al enemigo en departamento de guerra psicológica. Es decir, voy a minar la autoestima del adversario y voy a hacerme más fuerte frente a él. Además, el Mossad es un servicio secreto que no sé por qué es para los peliculeros como mucho más atrayente, ¿no? A mí me atrae mucho más las historias del Mossad que de la CIA, ¿no? Que es como una cosa demasiado conocida. Yo, a mí, tengo la sensación de que el Mossad son operaciones mucho más oscuras. La oscuridad tiene mucho que ver con el espionaje, pero no solamente en el Mossad, en todos los servicios de inteligencia. Pero me imagino que también te resultará carismático como le resultará a muchos de quienes nos escuchan saber que las mujeres tienen un gran protagonismo. Y yo, si hablamos del Mossad, no puedo dejar de hablar de alguna de las divas de este gran servicio de inteligencia. ¿Tú recuerdas, Jorge, la cantidad de veces que te he hablado de lo importante que son la seducción, las pasiones, las relaciones interpersonales en el mundo del espionaje? Es que aquí hay otra señora de la que te tengo que hablar. Otra diva del Mossad. Venga, claro. Alisa Maguen. Y además con una operación que ya vas a ver. Es toda una trama romántica. Es la número dos de la Agencia de Inteligencia y Seguridad de Israel. Se dedicaba a la recopilación de información, acciones encubiertas y, por supuesto, el contraterrorismo. Bueno, las pasiones, relaciones interpersonales en el mundo del espionaje, que importantes son, Jorge. Esto no significa que las agentes del Mossad ni ningún agente de ninguna otra inteligencia tengan que mantener idilios para llevar a buen puerto una determinada operación. Pero sí se utilizan las llamadas mujeres gancho, a veces contratadas por la propia agencia. También se utilizan algo que es muy distinto, que en la argot de espionaje llama trampas de miel y compromete a un informante en actividades sexuales provocadas para hacerle vulnerable al chantaje y que se produzca. La información. Cindy, agente secreta en la operación de secuestro del técnico del Mossad Modayal Banunu, gran conocedor de muchos de los secretos tecnológicos y nucleares de la agencia de Israel. Fíjate que es seducido por la gente Cindy en una operación que lo que pretendía era impedir que este cualificadísimo técnico nuclear pusiese la información secreta en manos equivocadas, lo que decimos siempre, que no le contase nada a nadie que pudiese hacerle daño al Estado de Israel. ¿Qué es lo que hace el agente Cindy? Bueno, pues seduce a Banuno, le invita a un romántico fin de semana en Roma con ella y los hombres del Mossad allí mismo. Le secuestran y conducen a la fuerza hacia Israel. Esta es una de las poquísimas operaciones, Jorge, que se producen además en directo porque las cámaras de televisión de todo el mundo captan el momento en el que Banuno llega a Israel custodiado por los agentes. ¿Y sabes lo que hace? Llevaba en la palma de la mano un mensajito escrito a bolígrafo que enseña a las cámaras de televisión del mundo entero en el que ponía he sido secuestrado en Roma por el Mossad y traído a la fuerza a Israel. No hay que decir que en esta operación también fue desvelada el físico del agente Cindy y por lo tanto ya no era válida para ciertas operaciones clandestinas porque el mundo entero vio cómo era físicamente. Esta operación en directo también tuvo como consecuencia no solamente que se desvelase la identidad personal y física de Cindy sino que el propio Mossad se plantease la manera de transportar a sus detenidos porque claro si se daba el caso otra vez de que esto se produjese en directo y les enseñase al mundo entero que había sido llevado a la fuerza a Israel bueno pues una operación en directo de estas características no es muy recomendable para los intereses del Mossad. Sassi Alami nos escuchamos la semana que viene. Claro que sí cuando quieras. Un beso muy grande. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso.